Vamos a llevar a cabo la tercera réplica, ya que se hizo el lanzamiento en Chamical, luego en Chepes, y ahora el 28 y 29, el viernes y sábado, vamos a estar dando comienzo a la réplica en capital del IV Congreso Nacional, V Provincial de Educación y Seguridad Vial. ¿Quiénes van a participar? Vamos a tener expertos en la temática de seguridad vial a nivel nacional, a nivel internacional, un ingeniero que ha estado trabajando en España, en Alemania, la verdad que va a ser muy nutritivo para los docentes y esta mirada que le damos gracias al Ministro de Gobierno, Doctor Claudio Saúl, que me ha permitido hacer una mirada desde lo humanitario, desde lo emocional, ¿no?, para que podamos llegar al corazón de cada profesor, de cada asistente, y podamos revertir estos números que no son números los que se van, sino que son muertes por hechos que se pueden evitar. Ahora, ¿la provincia de La Rioja sigue sumando muertes, sigue sumando problemas? ¿Cómo se cambia? Se hacen congresos, se dan charlas, pero no, no se logra bajar los muertos. Quiero que sepa que dentro de esto que usted dice, que estamos con 44 muertes, y el año pasado está a la misma fecha, 40, estamos apostando. Yo creo que ningún fiojano sale a matarse ni nadie quiere morir. Yo soy una convencida que aquella persona que no usa casco, cinturón de seguridad, sabiendo que si ocurre un hecho se puede morir y aún así elige no usarlo, hay que preguntarse, cada uno tenemos que preguntarnos qué está pasando con nosotros, qué está pasando con el amor propio, si me quiero, si me valoro, ¿no? Por eso es esta mirada de este congreso, vamos a poner lo mejor de nosotros, nos queda medio año para seguir apostando a la vida, sembrar esa semilla para que genere vida, ¿no? Yo estoy muy confiada, creo que lo vamos a revertir a fin de año, vamos a hablar de menos hechos que se pueden evitar. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.